Lo mismo, oigan, William Valdés, el conductor de Venga la Alegría, hizo prácticamente el ridículo. Resulta que ayer, varios de ustedes, fatanduleros, nos estaban escribiendo en las redes sociales y me decían ¡Ve a William Valdés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo el ridículo en la tele? ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo dije, pues, ¿qué es esto? Y entonces fui y busqué qué era lo que estaba pasando y estaba en el programa de Roger, de Rogelio González, ¿no? Y entonces en el programa de Rogelio estaba cantando William. ¡Y qué feo canta! ¿Qué dirán ustedes? Pues es la dinámica del programa. Pero hay una cosa, hay una cosa, chicos. Resulta que hace algunos meses, cuando William era parte de la academia como co-conductor o conductor de redes o así, pues entonces una vez que se anunció que él iba a cantar una canción de Celea Cruz, ya ves que es cubano, ¿no? Sí, bueno. Entonces él iba a cantar la canción de Celea Cruz junto con todos los participantes. Habían ensayado, ¿eh? Mega ensayadísimo. Pero a la mera hora, ándale que le cancelan. Y ayer entendí por qué. Porque canta bien feo. No, entonces yo creo que en la academia han de haber dicho, ay, vamos a traer a este como si fuera el gran cantante, como el gran invitado. ¿Canta bien feo? No, no, no. No vamos a hacer el ridículo, ni que los chicos hagan el ridículo. Tú sabes que esta academia se estuvo muy cuidada, ¿eh? Hubo unos musicales que, bueno, sobre todo cuando iban los invitados, ¿te acuerdas, Jesús? Que estaban espectaculares los invitados. El de Alejandra Guzmán es el que más reconoció. Hasta el de Alex Lora me gustó. Mira que el Alex Lora a las piedras, rodando. Pero sí me gustó. Sí te entonó. Me gustó. Y eso que yo de rockero no tengo nada. Pero a William Valdés le dijeron que en él. Pero fue por lo feo que canta. Porque según él se cree muy cantante. Pero canta feíto.